qué tal amigos bienvenidos nuevamente el canal comenzamos el día de hoy venimos a traer la camioneta que ahora le pertenece a malaquías 36 que dice agrupación malaquías entonces estamos recibiendo esta bendición de parte de dios qué tal amigos de vídeo red este día hablaremos sobre el nuevo bus de la agrupación malaquías 36 del pastor carlos rivas este día y también evangelista hace público la adquisición del vehículo para el transporte de la agrupación creada no hace más de dos años en el vídeo resalta las bondades de dios y su misericordia recordando que la agrupación mencionada no cobra dinero por asistir a eventos cristianos los dejamos con las palabras del pastor a continuación bendiciones bendiciones hermanos ahí a todos los que están viendo no hermanos solamente venimos aquí a traer la camioneta que ya está lista para el grupo malaquías 36 nos están preguntando si estamos en la terminal pero no aquí no es terminal aquí está nuestro hermano daniel el chofer hermano chepito chofer estrella no hermanos aquí no es una terminal este es una empresa de autobuses de nuestro hermano roberto no aquí está el propietario y es una empresa de autobuses de más que todo de turismo aquí estamos viendo la nueva camioneta que ahora tiene malaquías 36 esta es la nueva camioneta de malaquías 36 así que ahí está agrupación malaquías 36 así que estamos aquí ya que el día de hoy venimos a traer la camioneta que ahora le pertenece a malaquías 36 ya gracias a dios nuestro hermano roberto pintó la camioneta estamos contentos hermano por todos los éxitos que dios nos está dando en el ámbito espiritual y material yo bendiga mi hermano andrés guardado desde denver colorado hermano pleber desde trujillo perú dios le bendiga toda la familia está en perú hermana graciela desde juárez nuevo león saludos a toda la familia de juárez nuevo león mexico verdad así que le saluda su amigo y hermano en cristo jesús el pastor calo rivas hermana noreida desde no sabemos desde dónde gracias hermano ciervo hermano álvaro como estamos ciervo que dios me lo bendiga hermano álvaro de veras agradecido siempre con dios y con usted ha sido una pieza importante en el ministerio y ahorita estamos aquí hermano álvaro contento ya que nuestro hermano roberto pues nos hizo favor de pintarnos la camioneta sino que también este le puso puros asientos de butaca queremos agradecerle que nuestro hermano roberto por este trabajo que hizo en este autobús que ahora pues más que todo lo brinda verdad para trabajo de la obra de dios donde estaremos ahora saliendo con agrupación malaquillas 36 el pastor carlos rivas le agradece a dios por este nuevo autobús y asegura que este es el pago por no ponerle precio al ministerio que dios le encomendó el valor de dicha unidad no fue revelado pero según los precios en internet estos buses tienen un costo de entre 60 a 90 mil quetzales pero como ustedes verán este autobús fue modificado con accesorios de lujo y su valor aumentó arriba de 100 mil quetzales equivalentes a 15 mil o 13 mil dólares este es el podríamos decir el nuevo autobús de malaquillas 36 verdad este será el nuevo el nuevo autobús donde estaremos saliendo con la agrupación malaquillas 36 esta es una belleza de autobús queremos agradecerle aquí a todos los hermanos verdad que siempre han estado al pendiente así que hoy malaquillas 36 recibe esta bendición de parte de dios verdad este ahí pueden ver ustedes que dice agrupación malaquillas 36 entonces estamos recibiendo esta bendición de parte de dios aquí también tiene el nombre donde ya se lo pusieron y dice malaquillas 36 así que aquí estamos con los hermanos hemos venido a traer el autobús que ahora y ahora le pertenece verdad a la agrupación malaquillas 36 que nos ponemos por la agrupación malaquillas 36 así que que bendición de parte de dios verdad este aquí estamos recibiendo este precioso regalo verdad gracias hermana fan y dios le bendiga así que me puede saludar dice hermano francisco morales desde el salvador hermano francisco morales a usted a toda la familia está allá en el salvador los saludamos aquí desde guatemala su amigo y hermano en cristo jesús el pastor carlos rivas así que mis hermanos hemos hecho estamos haciendo esta transmisión estamos haciendo esta transmisión verdad ya que ahora pues estamos recibiendo este regalo precioso precioso que es el autobús que servirá para lo que es la agrupación malaquillas con este precioso autobús verdad lo que yo siempre he dicho trabajar por fe es una grande bendición quiero agradecerle a mis hermanos donde siempre hemos estado con la agrupación malaquillas 36 verdad este cantando y un que sal nunca se ha cobrado ni un que sal nunca nunca si no ha sido la gente que voluntariamente pues nos ha bendecido con una ofrenda verdad a mí y a los muchachos de la agrupación malaquillas 36 y como muestra de un botón aquí tenemos la recompensa de parte de dios ahora estamos recibiendo este precioso autobús verdad donde estaremos aquí de transportes esmeralda no esmeralda con m es esmeralda es toda una belleza parecen aviones verdad miren esta belleza de autobuses y ahora será el autobús de malaquillas 36 miren esta belleza de autobús ahora pues para muestra de un botón creo que muchos estarán contentos otros estarán molestos pero miren hermanos ahora que preciosidad de autobús miren lo que nuestro hermano hizo por nosotros y por la obra de dios ahora creo que malaquillas irá miren esta belleza ahora todos iremos aquí sentaditos en propias butacas este es el nuevo autobús de malaquillas 36 me siento contento hermano la verdad me siento muy contento porque entre más nos han criticado por predicar la palabra como se tiene que predicar entre más nos han aborrecido algunas personas Dios nos ha mostrado su amor y misericordia verdad mis hermanos y muchos piensan que nosotros cobramos por predicar o por cantar todos los hermanos que siempre nos han invitado con la agrupación malaquillas 36 ellos son testigos que nunca les hemos cobrado ni un cristal pero dios les ha puesto en el corazón de ellos en ayudarnos para la gasolina para nuestra comidita que les agradece a todos mis hermanos por ese aprecio por ese cariño esto para muestra de un botón la biblia dice que dios honra a los que le honran y que dios ama a los que le aman aquí dios nos está honrando con este precioso autobús verdad mis hermanos es cierto la biblia aborrece a los hombres que son asalariados pero también dios dice que el obrero es digno de su salario son dos tipos de personas el asalariado y el que es digno de su salario quien es el asalariado es aquel que trabaja pero por amor al dinero no reprende el pecado no importa que las mujeres andan pintadas telonas en pantalonadas que el hombre esté mal no le importa eso al pastor lo que le importa es el dinero a ese dios le llama pastor asalariado pero el que es digno de su salario es aquel que no le importa se mete entre las montañas se va entre los montes a predicar la palabra sin ningún precio que se le ponga el evangelio pero es dios quien se encarga bendito sea dios de tocar los corazones porque jesús mismo cargaba a su discípulo que era judas quien dice que cargaba todo el dinero judas era el que se encargaba de ser el tesorero de jesús claramente jesús enseñó que el obrero es digno de su salario es decir que a jesús mismo la gente le ofrendaba y era judas quien se encargaba de cargar esas ofrendas es muy distinto que la gente me regale una ofrenda a que yo le ponga precio a la palabra de dios aquí está lo que dios está haciendo con nosotros nos está honrando de esta manera muy especial este es el nuevo autobús que ahora tendrá malakías 36 que dios me los bendiga mis hermanos y ya está el nuevo autobús que servirá para malakías 36 bien amigos llegamos al final de este vídeo esperamos que les haya gustado no olvides darle un like a este vídeo déjanos un comentario suscríbete al canal y activa la campanita para vídeos posteriores esto es noticia cristiana por videoreg adiós y